¿Sabías que Pep Guardiola es el segundo entrenador con más títulos en la historia, superando a grandes entrenadores como José Mourinho, que tiene 25, Carlo Ancelotti, que tiene 27, Mircea Luzescu con 32, entre muchos más. A lo largo de su carrera, Pep Guardiola ha logrado acumular 38 títulos hasta la fecha, que se dividen de la siguiente manera. En el FC Barcelona empezaría su legendaria carrera, ayudando al equipo a conquistar 14 títulos, que fueron 3 ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Además, es el técnico que más títulos le ha dado al Barça, dejando atrás a Luis Enrique con 9 títulos y a su mismo mentor, el legendario Johan Cruyff, que le dio 11 títulos al Barcelona. En el Bayern Múnich, Pep seguiría haciendo historia, conquistando 7 títulos más, que fueron 3 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, Pep se convirtió en el entrenador extranjero más laureado en la Bundesliga al ganar 3 ligas de manera consecutiva. Ahora en el Manchester City, ha logrado conquistar 17 títulos hasta la fecha, que han sido 6 Premier Leagues, 4 Copas de la Liga, 12 FA Cups, 2 Community Shields, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El único entrenador en la historia que tiene más títulos que Pep Guardiola es el legendario Alex Ferguson, que logró acumular la impresionante cantidad de 49 títulos.